Pero antes, en esta columna de bienvenida, queremos invitar a un amigo ya de la casa para que nos dé sus novedades editoriales y de escritura. Estamos hablando de Maxi Curcio, escritor periodista en la ciudad de La Plata, que se conecte con nosotros para darnos novedades y también para invitarnos a leer, a compartir y a apoyar todo el periodismo independiente y también esta escritura hermosa que parte, pues, obviamente del conocimiento, del ingenio y de la curiosidad de un escritor que se forja a sí mismo y que además, de manera independiente y autogestiva, lanza toda su obra a nivel mundial. Así que invitamos a Maxi Curcio para que en este momento se integre a nuestra mesa de Latinoamérica. Le saludamos desde acá y obviamente siempre es súper bienvenido a nuestro programa. Maxi, ¿estás por ahí? Hola, Anji, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Bienvenido a Latinoamérica. Como siempre acá, es un placer saludarte y tenerte de un invitado súper especial, pero también amigo ya de la casa. Sí, me siento, pero ya uno más allí en la mesa. Un saludo para toda la mesa. Gracias de verdad, Anji, por el espacio que me brindás siempre, por la invitación, por la generosidad para difundir lo que hago, por todos los elogios recién. Inmensamente agradecido, en verdad, ¿eh? Qué bueno, Maxi. Para nosotros también es un elogio siempre recibir las novedades literarias que nos traes de la mano de Editorial Vuelta a Casa y también, obviamente, de tu autoría. Sabemos que te acaba de llegar una joya a tu mano y queremos que nos la compartas. Sí, mirá, lo tengo acá, lo puedo mostrar. Por favor. Mirá, esto está, es primicia, primicia. Está recién llegadito. Mirá esta belleza. Voy a mostrar primero una. Las damas primero. Las damas primero. A ver, ahí estoy. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Ahí estamos. No, ahí estábamos viéndolo en cámara. La gente que nos está en este momento viendo por TV en este... Tal, sí, en sí, perdón. Ahí está. Perfectísimo. Lo estamos viendo perfecto ahí en la cámara. Y ahora cuéntanos un poquito de estos dos libros que ahora tienes en tus manos de estos dos hijos que vieron a la luz, las letras y que nos quieres compartir. Las nuevas criaturas. Bueno, estas criaturas que vieron es un trabajo de gestación que llevó un año y medio. Y lo que acaban de ver es un díptico, un proyecto dual de mi autoría que se llama Grandes Estrellas de Cine. El primer volumen que vieron está dedicado a las chicas, a las divas fatales, a las grandes actrices de todas las latitudes y de todos los tiempos. Y el segundo volumen está dedicado... No, la Coca Sarli va a estar ahí, ¿no? ¿Cómo? La Coca Sarli está seguro, digo. ¿Cómo sabías? Y digo, porque dijiste todas las divas Latinoamérica, Argentina, digo, la Coca Sarli... No, pero mundial. Mundial. O sea, es un libro que... Son dos libros, perdón. El otro se llama Héroes y Villanos. Es el que está dedicado a los grandes actores de todos los tiempos y de todas las cinematografías. Entonces, digamos, es un trabajo de investigación que, en cuanto a mi trayectoria literaria, en lo que tiene que ver con el periodismo cinematográfico, fue quizás el más desafiante porque fue el más ambicioso a la hora de investigar sobre un ranking o elaborar un posible ranking de actores, de actrices, de estrellas de todos los tiempos. Y de alguna manera van surgiendo nombres insoslayables, leyendas, cada una de ellas con su singularidad y, de alguna manera, el aura de estas estrellas trasciende la gran pantalla, ¿sí? Hay mitos que se van formando y que tienen que ver no solamente con lo que hacen, con su profesión y con algún papel que pueda llegar a quedar, o más de un personaje que pueda llegar en el tiempo a quedar en nuestra retina grabado, sí, y que se convierte en el inconsciente colectivo, para todos quienes amamos el cine, trascendiendo, trascendiendo la actividad misma y eso es lo que va forjando al mito cultural. Y bueno, estrellas hay de todo talante, de alguna manera, y cada una, como digo, tiene su forma de trascender en el tiempo y de llegar a lo masivo en el público. Y bueno, esta tarea, en este caso, mía del escritor, tratar de, en breves líneas, compendiar ese legado, ¿no? Tratar de identificar la esencia de cada una de ellas, de cada uno de ellos, y descubrir por qué quedaron en la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que los convirtió en estrellas tan singulares y tan irrepetibles? Claro. Y aparte los géneros, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Que se dedicaban en cine, digo. Está bueno eso también, ¿no? Sí. Porque tenés género de terror, digo. Tenés actores que hicieron escuela, digamos, ¿no? Sí, evidentemente. Por decir un género. ¿Cómo? Por decir un género, digo. Sí, sí, no. Evidentemente hay de todo en esta búsqueda exhaustiva que tiene. Te digo, son 272 actrices y 272 actores. Igual número por volumen. No me preguntes por qué, pero de alguna manera... Ah, fue azaroso. Fue azaroso. Quedó ese número capicúa. No fue buscado. En algún momento del trabajo de investigación y de escritura, bueno, llegué hasta ahí. Imagínate que escribir entre los dos. Estamos hablando de más de 500 estrellas. Es muchísimo. Y en ese trabajo de investigación, vos vas encontrando rasgos y particularidades muy subjetivas de evaluar en mi tarea como crítico. Pero de alguna manera, lo que decís, el tránsito en lo que tiene que ver con lo genérico, que sobre todo se puede abordar en el estudio de lo que son las estrellas hollywoodenses, por lo que para la industria americana el género tiene que ver a la hora de vender una película. Y atravesás algunos géneros en donde te das cuenta que determinada huella de determinada actriz o de determinado actor patentó de alguna forma la marca. Vos mencionaste el género del terror. Y a mí me ocurrió, por ejemplo, que en el tránsito de la escritura de algunos actores insoslayables para la historia del cine, veo que el grueso de sus respectivas trayectorias tiene que ver con el género del terror, ¿no? De hecho, no se podría hablar del género del terror sin hablar, por ejemplo, de Christopher Lee, de Vincent Price, de Bela Lugosi, de Boris Karloff. Ellos cuatro están, y bueno, de alguna manera... Imagínate, cuando hablabas del género me imaginé esos tipos. Sí, absolutamente, absolutamente. O si hablás del western, hablar de un Clint Eastwood, o de un Lee Van Cleef, o de un Kevin Costner, o de un Ellie Wallach, ¿me entendés? Hay algunas figuras muy relacionadas con determinado tipo de género, ¿no? Como lo fue en su momento... Y después tenían los versátiles, ¿no? Que daban para todos los géneros, digamos. Sí, bueno, digamos, qué sé yo, hay actores que son más difíciles de encasillar en ese sentido, hablando de la versatilidad, y creo que también habla de algo que es fundamental en el oficio de la actuación, que es el don camaleónico, ¿no? Aquellos actores que se disfrazan detrás de un personaje y hasta que casi que perdés al actor y terminás viendo, bueno, justamente lo que queda, ¿no? Que es la máscara, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablando de un alpachino, y fíjate que te voy a mencionar en este breve ranking todos actores de método, hablando de un Marlon Brando, de un Robert De Niro, o sea, la proliferación también en la variabilidad de los papeles, bueno, es lo que a la larga, en una trayectoria que puede llegar a abarcar décadas, te da la riqueza, ¿no? Sí, exactamente. La polivalía. Tremendo. Bueno, Maxi, la verdad que conocedores y no conocedores del cine, la televisión y las artes, estamos maravillados por esto y queremos conocer más de tus libros, poderlos tener, al menos en nuestra biblioteca, o poder al menos ojearlos de manera virtual. ¿Cómo podemos hacer esto y cómo también podemos hacer para apoyar tu trabajo? Bueno, muchísimas gracias. Ya lo estás apoyando con este espacio de aire, con esta nota, para poder contar de qué tratan. Mira, quienes lean estos libros, te repito, se van a encontrar con actores y actrices de todos los tiempos y de todas las industrias. Hay actores y actrices de Hollywood, de Francia, de Italia, para quienes sean más afín quizás al cine de paladar europeo, de corte más intelectual de autor. Hay representantes aquí de Argentina, actores y actrices que elegí para que puedan formar parte de esta selección tan personalísima. La coca Sarli es una. Las otras dos son Norma Leandro y Graciela Borges. No me pongo de pie porque me voy de cuadro, pero me pondría de pie para aplaudirlas. Y del lado de los varones están Ricardo Darín, Alfredo Alcón y Federico Lupi, que cada uno desde su lugar y en su respectivo rol generacional e impacto que han tenido sobre nuestra industria, la han engalanado. ¿Y cómo pueden hacer para...? Perdón, ¿cómo? No, no digo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, y bueno, ¿sabés lo que me costó? Los que tuve que dejar afuera y las que tuve que dejar afuera, ¿no? Ah, no voy a hablar. Obvio proceso de selección. Bueno, allí vieron en la etapa, ahora que la estoy viendo mientras hablo con ustedes, en la etapa de ellas están Julia Roberts, Juliette Binoche, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Meryl Streep, Catherine Hepburn. Bueno, y en la etapa de ellos, ya nombré a Pacino, a Brando y a De Niro, está también Morgan Freeman, Denzel Washington, Jack Nicholson. Bueno, eso es algo de lo poquito, un aperitivo de lo que pueden encontrar y si quieren conseguir los libros, como me consultaba Sanji, lo pueden encontrar en la tienda online de Editorial Vuelta a Casa. Agradecerles enormemente por este trabajo tan artesanal, tan precioso, que además, imaginarán, tiene muchísima infografía, tiene muchísima fotografía. Así que es un trabajo que estéticamente ha quedado espejado, ¿no? Como lo que es, como una saga dual. Y, bueno, lo pueden encontrar, como bien digo, en formato papel y digital en la tienda online de Los Chicos de Vuelta a Casa, la editorial que me acompaña hace ya tantos años. Y también a través de mi página web, ¿no? Si quieren ver acerca de estos nuevos lanzamientos y todo el material de prensa que está estrenándose al respecto de los mismos, www.maximilianocurcio.com y no me quiero dejar de agradecer y me extiendo medio minutito más para mencionar a los cuatro prologuistas que bautizaron esta obra con su pluma. Son cuatro personas muy especiales que las elegí, no solo por el cariño que les tengo, sino porque saben muchísimo del arte de actuar, ¿sí? Dos de ellas son actrices, que son Rocío Rey y Daniela Colucci. Uno es un excelente director que es Bastián, ¿sí? Y otra es una exquisita directora que es Karina Greenstein. Ellos cuatro han sabido interpretar a la perfección de que hablamos cuando hablamos de estrellas de cine. Así que, bueno, mi agradecimiento es total. ¡Qué bueno! Y yo quiero agregar esta grajea, qué bueno que está Julia Roberts, ¿no? Porque más allá de Mujer Bonita ha hecho cosas como La Sonrisa de Mona Lisa y Erin Brokovich, ¿no? No, bueno, muy bien. Dos títulos. Julia Roberts, además de ser la sonrisa más hermosa del mundo y de ser la reina de la comedia romántica, digamos, lo que ha hecho dramáticamente, yo creo que el papel de Julia Roberts en Erin Brokovich, que es el personaje real de Erin Brokovich que ella interpreta en pantalla y por el cual gana un premio Oscar en el año 2000, creo que a muchos escépticos les demostró que Julia Roberts podía hacer grandes películas dramáticas, pero eso no era ninguna novedad porque yo lo había hecho en el informe pelícano en Magnolias de Acero y en Quédate a mi Lado y tantos y tantos títulos más, ¿eh? Ay, Maxi, qué exquisito hablar contigo, qué poco el tiempo y qué tirano que es en la radio. La verdad que, nada, te agradecemos un montón. Igualmente para mí escucha a usted. Nada, siempre nos quedamos con ganas de más. Bueno, siempre hay más. Y seguramente, claro, y sabemos que el micrófono siempre queda abierto para tus novedades literarias, para recibir todo lo que venga de parte de Vuelta a Casa, también esta editorial que apoya tu trabajo y que nosotros también apoyamos un montón y que, bueno, nos conecta en este momento para dar estas novedades literarias y también para decirle a toda la gente que, bueno, apoye el periodismo independiente, ese trabajo tan del corazón y, bueno, la buena arte, ¿no? La buena info sobre arte y sobre cine que nos trae de la mano Maxi Curcio. Así que, Maxi, muchísimas gracias por estas novedades y esperamos pronto poder tenerte de nuevo acá en Latinoamérica. Querida Angie, de mil amores, muchísimas gracias. Va a ser un placer volver a estar contigo de nuevo. Gracias por estos minutos, un cariño a toda la mesa, a toda tu audiencia y los espero con grandes estrellas de cine y con lo que venga de aquí en más. Un fuerte abrazo, gracias por este espacio, de verdad. Bueno, Maxi, pero no te vayas porque ahora el primer tema que vamos a presentar... Sí. Ahí va. Perdón. Yo sé que vos sos muy amante de los padres del rock. ¡Ah, bueno, mano! Nacional, como a Pineta, a Charlie, después vino Fito. ¿Con quién me vas a sorprender? Un abrazo de Fito, mirá, para homenajearte a vos en esta de cierre de los padres. No me digas. Y le mandamos un abrazo a Fito que se mejore, que anda complicado de salud. No voy a decir, pero no creo que va a pasar. Es pisiano, los pisianos somos fuertes. Sí, con este maldito bicho. Vamos, Fito. No ha pasado nada. Y gracias por acordarse. Bueno, me han bendecido el estreno. Me han bendecido el estreno. Yo le dije un tema de Tercer Mundo. ¡Oh! Que espectáculo... Porque me gusta Tercer Mundo porque hay muchos temas que a mí me gustan. Me encanta. Y fue cuando Fito, cuando después que graba, se va a Europa a ver, a probar suerte, y le dicen, volvete porque Tercer Mundo está reventando. Exactamente. Entonces, el tema que por ahí no es El Chico de la Tapa, no es otro, los temas, o Tiamén de Nicaragua, elegí Bode y Evelin. ¡Oh! Mirá vos. Un lado B de Fito. Un lado B. Claro, un lado B de Fito que es un tema que digamos que yo le decía a ella que es una fábula de dos gatos, ¿no? El gato marroquí, callejero, y la gata Sol que viene con su dueña, ¿no? Muy coqueta y de repente lo ve a Bode y que es un callejero y flashean y se escapan y van a vivir una historia de una noche juntos. Un lado B de Fito, pues. Claro, una especie así. Y entonces Ángeles me decía que había un mensaje encriptado, digo, más allá de las fábulas, las fábulas tienen un mensaje, ¿no? Donde uno puede descifrar qué es lo que quiere decir. Y pensé que este tema tenía que ver con cuando llega ese amor o esa atracción entre dos seres que son de dos mundos diferentes, ¿no? Sí. Me pareció. Así que bueno. Interesante. En esta nota vamos a cerrar con Bode y Evelyn de Fito. Interesante interpretación. Me encantó. Excelente. Gracias. Además, Fito es un grandísimo narrador de historias. Así que... Claro, tenemos a YCC del amor después del amor, digamos, también, ¿no? Claro. Por ejemplo. Exactamente. Y tantos y tantos temas más. Vamos con este tema, entonces. Vamos. Adelante. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo grande, gracias. Chau, chau. Vamos a escuchar Bode y Evelyn de Fito Paez, el disco Tercer Mundo. Ya volvemos. Chau, chau.